Ahorita yo le estoy ayudando a Mare a hacer un detalle. Todo el mundo se está ayudando. ¿Ya? Y yo me pongo a pensar y digo, ¿qué les puede gustar? Son de mi país. Hay tantas cosas que yo extraño de mi país. Hay tantas cosas que conozco de su ciudad. Yo estoy, hermano, justamente eso, Vika. Es algo que signifique algo para ellos. O sea, se los voy a cocinar algo de allá, por ejemplo. Entonces, es como que ese tipo de cosas las van a valorar. Yo creo que tú cuando estás enojado, y de verdad no quiero que escuches las cosas. Yo sé que ahorita la predisposición con la que las estás escuchando es muy diferente a como las has escuchado con enojo. Y te lo he dicho una noche antes de que te vengas a rayar así. Yo te lo dije. Si no estás en condiciones de hablar, no hablemos. Lo sé, tienes toda la razón. ¿Me entiendes? Es porque cualquier cosa que te decía era, ¿y por qué los niños no? Y yo era de, brother, te estoy hablando en paz. ¿Me entiendes? Y te decía, lee con calma. Entonces, al final quedaron muchas cosas inconclusas que estábamos debatiendo en ese entonces por una pésima actitud tuya. ¿Me entiendes? Y no es que te quiera echar la culpa, porque ya sé que muchas cosas... No, pero en este caso... Pero me doy cuenta, Edgar. Y puedo hacer también que detone algo. ¿Me entiendes? Pero... Pero en este caso, o sea, la culpa la tuve ya. O sea, nunca nunca he visto algo así. Eso, sí. Y lo que te dije, físicamente, mentalmente, drena, drena. Y no sé, fueron muchas cositas que fueron estallando a la misma vez. La primera, salí, me fui, respiré. Como que, déjame salir, respirar, porque no me estoy sintiendo bien. Y cuando volví, pues pasó lo del juego. Y está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Ah, ¿quieren que mire su carta, no? No. Papi. Chao, perrito. Chao, espero que te haya gustado tu detalle. Yo, mis relaciones eran privadas, pero la gente sabía que estaba en una. Pero todas mis cosas eran privadas, todo. Y yo igual, en el programa anterior, yo no hacía eso. Y si pasaba algo de noviazgo, yo no, era parte. O sea, la gente nunca me ha visto así. Bueno, entonces, ¿es eso? Es otro juego, es otro tipo de juego. ¿Atrás? No, obvio. Entonces, yo no te voy a decir nunca algo que quieras escuchar. Sí, sí, es algo que de pronto quieras y te vas a sentir bien y sepa que te gusta que te lo diga así. Pero no te diría algo que, por complacerte, ¿me entiendes? Como que algo que yo no siente que te lo diría.